Hola, buenas tardes, mi nombre es Humberto Higienio y los saludo de Lima, Perú. En este video vamos a ver un proyecto muy, pero muy interesante. Se trata de este pequeño robot seguidor de línea, una línea negra, y así mismo puede evitar cualquier tipo de obstáculos. Ideal para todos aquellos amantes de la electrónica y aquellos amantes jovistas y, sobre todo, que aman la ciencia y la tecnología. No solamente ellos, sino para un estudiante de la carrera de electrónica o cualquier joven o adolescente que quiera adentrarse más aún en el mundo maravilloso de arduino y de la electrónica. Este pequeño robot va a poder evitar cualquier tipo de obstáculos, obviamente a través de un código de formación, el código de formación es mío. Vamos a explicarles la parte teórica, la parte del diseño, la parte del código de formación y, más aún, la construcción paso a paso. Vayamos a la parte técnica y a la construcción, entonces. ¡Continuamos! Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a empezar este interesante video describiendo los componentes que vamos a usar en este proyecto. Vamos a empezar, primero, vamos a usar un pequeño GEAR motor, es un motor con engranajes. Este es un motor que también ya lo hemos usado ampliamente en mi canal. Este es un motor con engranajes y, más o menos, de 180 revoluciones por minuto. De una alimentación máxima de 9 voltios. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a necesitar cuatro de estos motores con engranajes. Cuatro de ellos, no son muy caros. Para poder hacer avanzar el motor, obviamente, necesitamos las llantas o las ruedas. Vamos a usar cuatro de estas llantas también, cuatro de estas llantas. Para la parte ya eléctrica y electrónica, necesitamos, obviamente, un pequeño interruptor o switch. Yo prefiero usar este que es más cómodo para mí. Pueden utilizar cualquier otro deslizable. Este es un interruptor de seis pines, que también ya lo hemos visto en mi canal y lo hemos usado ampliamente. Vamos a ponerlo por acá. ¿Qué necesitamos para la alimentación? Obviamente, una batería lipo. Para este caso, yo voy a usar una batería lipo de 7.4 voltios con un voltaje máximo de 7.4 voltios y hasta 1200 mAh. Esta es una batería lipo 2S. Este voltaje es el nominal. El voltaje máximo es 8.4, porque es 4.2 a máxima carga, por 2 es 8.4 voltios como máximo. Suficiente como para poder alimentar el motor. Para la parte electrónica, obviamente, el microcontrolador. Vamos a usar Arduino Nano. Pueden usar Arduino Uno, cualquiera de los dos. Yo uso Arduino Nano por la simplicidad y el tamaño para ahorrar espacio en el proyecto. Recuerden, los códigos que utilizo siempre para Arduino Uno, R3, obviamente, son compatibles con Arduino Nano. Es decir, pueden usar uno u otro. Para el manejo de los motores, vamos a usar un motor driver ampliamente usado. Y también, que ya lo hemos visto en mi canal de YouTube, en muchos de los proyectos, este motor driver L298N. Ya hemos visto y hemos hablado ampliamente en mi canal de este motor driver. Lo vamos a usar el día de hoy. Y es más, en el siguiente video, en la siguiente semana, vamos a hablar también ampliamente de cómo el manejo de giro de los vehículos que ustedes quieran para sus proyectos. Es un video muy interesante, altamente técnico, para poderles explicar cómo poder manejar motores y hacer los giros. Entonces, retroceder, avanzar, girar derecha, girar izquierda, eso lo vamos a ver luego en otro video. Para este proyecto, tenemos que usar un dispositivo sonar, un sensor sonar, el HCSR04, que también lo hemos visto en mi canal, para poder detectar obstáculos y que el mismo robot, este carro robot, decida, en base al código de programación, cómo girar de un lado a otro. Este sensor ultrasonido, de ultrasonido. Y finalmente, vamos a usar también dos pequeños sensores infrarrojos, para poder detectar la línea, en este caso la línea negra, y poder tomar acción para el giro respectivo. Esto vamos a verlo también ya después en la implementación. Como cosas adicionales, obviamente las herramientas, un cautín. Vamos a usar también cables jumper, para mi caso, yo no tengo otro tipo de cables en estos momentos en casa. Tengo este de acá, que es hembra macho. Para este proyecto necesitamos cables hembra hembra, es decir, que el conector en ambos extremos sea igual a este. Para mi caso, yo voy a cortar el cable acá, y lo voy a soltar directamente a la placa, y el otro extremo sí, conectarlo directamente al motor driver o a los sensores. Eso ya lo vamos a ver luego ya en la implementación. Y también vamos a usar un jumper header, también se le conoce como espadines, para poder conectar los cables. Esto lo voy a usar poco realmente, debido a que no tengo los cables jumper hembra hembra, así que vamos a usar unos cuantos nada más. Ok, hasta aquí esta parte de este video, así vayamos a la parte del diagrama esquemático y a la explicación técnica. ¿Cuándo vamos entonces? Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a definir el diagrama esquemático, así como el diagrama pictográfico. En el esquemático lo vamos a ver al final, porque solamente están los conectores y no vale la pena describirlo. Igual, ambos se los voy a dejar en los enlaces para poderlo descargar en la descripción de este video. Vamos a empezar con el diagrama pictográfico. Como logramos ver, tenemos arduino nano, podemos usar arduino 1, una materia lipo de 7.4 voltios, nominales, cuatro motores. Estos GR Motors son motores con engranajes, como lo dije al inicio de este video. Vamos a usar dos para el lado derecho y dos para el lado izquierdo. Los motores tienen que estar interlazados para que las conexiones se hagan de una manera adecuada. Vamos a usar un motor driver, el L298N, acá a la derecha, que vamos a hablar en un rato al respecto. Tenemos aquí los dos sensores infrarrojos para la parte del seguidor de línea y en la parte inferior el sensor de ultrasonido. Ahora, vamos a empezar. La batería lipo de 3.72s hasta un voltaje máximo de 7.4 voltios nominales se interconecta directamente a la entrada de la alimentación de este motor driver L298N. Este motor driver soporta un voltaje máximo de hasta 35 voltios y cuando usamos un voltaje inferior a los 12 voltios, este jumper tiene que estar puesto. Por lo tanto, el jumper tiene que estar puesto porque el voltaje máximo de alimentación es 7.4 voltios. El positivo de la batería lipo, que es este de acá, que a un voltaje máximo es 8.4 voltios, va a este terminal. El terminal negativo es el común, sale de aquí e interconecta tanto a los dispositivos electrónicos, tanto a Arduino Nano, en este caso tiene que ir a este punto, el cable de tierra, tiene que ir a este punto para los sensores y a los dos sensores de infrarrojos también. Y finalmente, lo importante de este motor driver es que te permite, cuando trabajamos con un voltaje inferior a los 12 voltios, nos permite recoger del mismo motor driver un voltaje de salida de 5 voltios regulados. Este voltaje de 5 voltios regulados nos va a permitir alimentar al resto de la parte electrónica, es decir, a Arduino Nano, en este caso lo conectamos aquí, a este pin de 5 voltios de Arduino Nano, y estos mismos 5 voltios los alimentamos tanto al sensor de ultrasonido, al HCSR04, al pin de acá, y finalmente esos 5 voltios van a ir conectados al lado derecho, mirándolo de frente a los sensores infrarrojos para el seguidor de línea, tanto al lado derecho como a este punto de acá. Entonces ya hasta ahí tenemos la alimentación, los motores, tenemos dos juegos de motores, dos a la derecha, dos a la izquierda, los cables interconectados de manera inversa, de manera tal de que en esta sección tenemos el positivo del motor driver acá y el negativo acá, acá tenemos que poner los dos cables de los motores derecho, y acá tenemos el positivo y el negativo de este conector para alimentar los otros dos motores del lado izquierdo. También el motor driver lo denomina motor A y motor B, nosotros vamos a decir motores de la derecha y motores de la izquierda. Finalmente, para poder controlar los motores, el avance, la velocidad y no solamente ello, los giros derecha, izquierda, detenerse, adelantar o retroceder, si queremos retroceder, habilitamos estos pines. Estos tres primeros pines, el enable A, el IN1 y el IN2, no van a permitir controlar el motor A o el motor de la derecha, o los dos motores de la derecha, mientras que el IN3, IN4 y el enable B, el enable B, no van a permitir controlar los motores, el motor B o los motores de la izquierda. La definición de esto y cómo funciona eso, ya lo hemos visto en otros de mis videos, no voy a explicarlo acá, es más, en el siguiente video, probablemente la siguiente semana, voy a, como les dije, a explicarles cómo funcionan los giros en los motores, en este tipo de motores con L298N, y en ese video les voy a explicar ampliamente cómo habilitar y cómo funcionan estos pines. En este video no, porque se supone que esto ya lo hemos visto en un video incluso anterior, pero, a pesar de ello, voy a hacer un video especial para ustedes la próxima semana, explicando esos detalles técnicos del manejo de giro de los motores, en este caso, estos GearMotors. ¿Ok? Entonces, el enable A, que permite habilitar el motor de la derecha, va conectado al pin digital de 10. Ojo, tanto el enable A como el enable B son pines especiales que tienen que ir conectados a pines de Arduino Uno o Arduino Nano para la redundancia que sean PWM. Ojo con el detalle, el D10 y el D9 tienen que ser PWM de Arduino. Entonces, el enable A va conectado al D10, en este caso el D10 está por acá, el enable B está conectado al N9, por acá, y el N1 y N2 al D4 y el D5, y mientras el D6 y el D7, tanto el IN3 o el N4 respectivamente. Hasta ahí ya hemos cubierto los pines para la conexión del motor driver L298N, y finalmente a la izquierda tendremos la parte de los sensores. Para el caso del sensor de ultrasonido, el HCS R04, como dijimos, el tierra, que es el común, conectado acá, los 5 voltios conectados a la salida del motor driver L298N, lo alimenta, y luego tenemos dos pines especiales. El pin de la izquierda, que es el trigger, es el de acá, el trigger, que es el celeste, va conectado a la entrada analógica de Arduino Nano, y finalmente el A2 y el pin de eco, que vendría a ser este pin, el pin que está de color amarillo, va conectado al pin analógico A3, o sea, a esta parte de acá. El A2, el pin trigger, al A2, acá, y el pin eco, o hecho, como le quieran llamar, al A3, acá. Y finalmente los sensores infrarrojos para la detección de la línea negra, y la parte reflectiva blanca, tenemos el sensor de la derecha, el sensor de la izquierda, la alimentación va a la derecha, mirándolo de frente, a los 5 voltios, acá, y tierra, obviamente, es el común, y el pin central vendría a ser el pin de control que entrega el 1 y el 0 lógico para que Arduino, a través del código de programación, nos permita poder diferenciar y hacer que los motores giren en un sentido u otro. Entonces, para el caso de la derecha, tenemos el conectado a la 0, al pin analógico a 0, aquí, y mientras que el sensor de la izquierda está conectado al pin analógico A1, o sea, aquí, a este. ¿Ok? Entonces, como voy a repetir, este es el diagrama pictográfico, y aquí tenemos el diagrama esquemático, que es lo mismo, pero ya con las interconexiones debidamente. Aquí yo le adiciono, obviamente, el switch principal, la batería principal, tenemos el conector de la derecha para el sensor infrarrojo, el conector de la izquierda, el conector para la batería, la batería está acá, pero para la alimentación general, tenemos el conector del L298N, conectado a los pines que ya le hemos descrito, y aquí tenemos una conexión especial de un speaker, porque después, en una actualización posterior, en otro video, vamos a hacer que Arduino Nano, o Arduino Uno, hable, y detecte el movimiento, y cuando detecte el movimiento, emite un sonido, que hable, obviamente, y que, este, produzca el giro. Eso lo vamos a hacer en una actualización posterior, sin embargo, yo ya había dejado las conexiones, en este caso, para este video. Que ambos diagramas, lo voy a dejar en la descripción de este video, y ahora sí, con la parte más importante, el código de programación, para luego ya ver la construcción paso a paso. ¿Cómo vamos entonces? Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí, vamos a describir el código de programación. A decir verdad, el código de programación es de mi propiedad, aquí les estoy dejando la primera parte del código, el código es de dominio público, así que lo pueden realizar y compartir sin problema uno, siempre, nombrando al autor, en este caso a mi persona, a un vertiginio, y obviamente al canal de YouTube. Y aquí vamos a empezar con el código, incluyendo una nueva librería, la librería NewPing. La librería NewPing es una librería para el control, en este caso, del HCSR04, el sensor sonar. Para instalar esa librería, les voy a dejar el archivo zip, que lo pueden instalar, van a programa, incluir librería, y hay dos formas, o tres formas de instalar una librería. Una de ellas es añadir la biblioteca zip, con el archivo zip que les voy a dejar en la descripción, buscan el zip donde lo tienen descargado, y lo abren. Con eso ya están instalando la librería. La segunda forma también es fácil, si tienen una conexión a internet, pueden ir a administrar bibliotecas de las librerías, y desde aquí, hacen una búsqueda de la librería NewPing, y les va a hacer una búsqueda, y les debe aparecer la que está disponible en la web, en internet, y luego instalan. Yo tengo la versión 1.9.1, mi versión anterior era 1.9.0, así que instalan la última, la más reciente. Esta librería permite el control del HSSR04. Luego lo que vamos a hacer es definir las conexiones para el motor driver, los motores, en este caso al motor driver, y estoy reservando una entrada al pin 3, para la modulación por ancho de pulso, para que me permita, que Arduino me pueda hablar, o emitir sonidos humanos. Para ello, ya eso lo vamos a hacer una acudicación, como lo dije en otro video, para que detecte movimiento y emita un sonido. Eso vamos a hacerlo después. Con respecto al motor A, definimos los pines con unas variables a las cuales van conectados. Para el motor A, el enable A conectado al pin 10, el IN1 al 4, y el IN2 al 5. Para el motor B, el motor izquierdo, el enable B conectado al pin digital PWM 9, recuerden que los enable son PWM, tanto el 10 como el 9, y el IN3 y el IN4 a los pines digitales 6 y 7 respectivamente. Luego definimos las conexiones de los sensores infrarrojos a los puertos analógicos, de manera tal de que los sensores infrarrojos para el control de la línea, de la ubicación de la línea, van a ir conectados a los puertos analógicos, al derecho, al acero, y el izquierdo, a la 1, es decir, el pin central del sensor infrarrojo. Luego vamos a definir las conexiones del sensor HCSR04 con Arduino, definimos una variable trig para el pin A2, que es el pin de trigger, la variable eco al pin E3, que es el pin eco del HCSR04 al pin analógico A3, y definimos una variable de distancia, una distancia máxima de 100. Para este caso, definimos una distancia máxima y una distancia mínima, que es la que vamos a ver luego. Luego lo que hacemos con la librería New Pin, inicializamos la librería, y entramos luego al Voice Setup. El Voice Setup es la parte que se repite por única vez a la hora que encendemos, y para ello lo que vamos a hacer es inicializar los pines como entradas o salidas. Los pines del Enable para el Motor Driver, Enable A, LNB11, IN1 y N1 hasta la IN4 como salidas, y los pines Right y Left de los sensores infrarrojos como entradas. Luego vamos al Void Loop, que es la parte que se repite constantemente. Y la primera parte es definir el tema, cómo va a responder ante la presencia de un obstáculo. Entregamos un Delight, definimos algunas líneas de configuración del sonar, y luego definimos la distancia mínima a la cual va a trabajar, en este caso es menor o igual a 15, para a la hora que detecta un obstáculo a una distancia máxima de hasta 15 centímetros, menor o igual a 15, va a realizar una acción. Para este caso, lo que va a hacer primero se detiene, se le da un Delight de 100 milisegundos, gira hacia la derecha, 580 milisegundos, avanza de frente, 450 milisegundos, gira a la izquierda, 550, avanza de frente, 700 milisegundos, gira a la izquierda, y así. Esto es lo que hace de que, ante la presencia de un obstáculo, lo evadan. O sea, se detiene, gira a la derecha, avanza, gira a la izquierda, avanza, gira a la izquierda, avanza, luego gira a la derecha, y se ubica nuevamente en la línea. Es decir, evade el obstáculo hacia la derecha. Pueden hacerlo también que evade hacia la izquierda, eso va a depender del gusto de cada uno. Y finalmente, la parte del sensor de la línea, de los sensores de la línea, para detectar la línea negra. Simplemente, hacemos un IF, de manera tal de que si hay un cierto nivel de luminosidad, reflectiva, es menor o igual a 35. Hacemos de que, definimos de que se encuentra en el centro de la línea, por lo tanto va a avanzar. Esta es la configuración para el avance. Los detalles técnicos de cómo avanzar, retroceder, detenerse, girar a la derecha y a la izquierda, lo vamos a ver en otro video. Para no ser muy largo este video, eso va a ser un video muy, pero muy interesante, que lo voy a hacer en la próxima semana, como lo dije, y ahí les voy a explicar paso a paso, cómo funciona el motor driver L298N, que ya lo hemos visto en otro video, pero vamos a hacer un pequeño, una pequeña revisión de cómo funciona. Entonces, si está en el centro de la línea, los dos sensores están apuntando hacia la parte blanca, por lo tanto, el robot avanza. Si hay una diferencia, y uno de los sensores no está en la línea, en la parte blanca, sino en la línea negra, en este caso, se encuentra el robot a la derecha de la línea, lo que se hace es que gire ligeramente a la izquierda, y se realiza esta acción. De igual manera, sucede, en el caso de que se encuentra uno de los sensores a la izquierda, lo hacemos girar hacia la derecha, y finalmente, si ambos sensores se encuentran en la línea negra, o en una parte negra, con no luminosidad reflectiva, lo que estoy haciendo es simplemente que se detenga. Ahora, aquí lo interesante, es que como, cada una de estas llamadas, son llamadas a sus rutinas, y estas rutinas, se definen en la parte inferior, ya sea el stop, girar a la derecha, girar, avanzar, girar a la izquierda, moverse de frente, girar a la izquierda, moverse de frente, girar a la derecha, todas estas rutinas, están en la parte inferior, y como lo vuelvo a repetir, cómo funcionan estas rutinas, a nivel del motor driver L298N, lo vamos a ver, próximamente, en un siguiente video, para explicarles detalladamente, la morfología, del funcionamiento de un motor, de este tipo de SOGEAR motor, para el control, de giro, o de avance, o de tensión, a través del L298N, eso lo vamos a ver, detalladamente, en el siguiente video, que voy a hacer para ustedes, aquí en mi canal de YouTube, hasta aquí esa parte, y continuemos con el resto, de este video, pues bien, después de cinco días, exactamente, me llegó directamente, desde China, nuestros, tarjetas PCB, que diseñé, hace una semana atrás, y que en cinco días, exactamente, cinco días, desde China, esta empresa, PCBWay, me hizo llegar, los, módulos, de las tarjetas PCB, que vamos a usar, en este interesante, proyecto, como sabrán, PCBWay, es la empresa, China más importante, fabricante, de los mejores, circuitos impresos, o PCBs, para sus proyectos, de electrónica, ampliamente recomendable, se lo recomiendo, y este video, es patrocinado, por esta empresa, PCBWay, vamos a abrir la caja, que es lo que me han enviado, me han enviado, un pequeño, nuevamente, un pequeño plumón, negro, muy, pero, de una muy buena calidad, me han llegado, me han enviado, dos pequeños, stickers promocionales, por los cinco años, de vida, de esta empresa, China, muy, pero, muy importante, y aquí tenemos, nuestras estrellas, los módulos, PCBs, son 10, por 5 dólares, más gastos de envío, lo importante aquí, no solamente, es el costo, sino también, el tiempo, de fabricación, estos productos, lo fabrican, en tres días, aproximadamente, entre tres y cuatro días, y el envío, es, dependiendo, del costo, que realices, te puede llegar, exactamente, en mi caso, me llegó, en cinco días, totales, desde que hice el pedido, y subí los archivos, Gerber, me llegaron, exactamente, en cinco días, acá tenemos, las diez tarjetas, y les voy a mostrar, el producto acabado, final, la verdad, que, esta empresa china, PCBWay, es muy, pero muy, importante, tenerla en cuenta, yo se lo recomiendo, altamente, acá podemos ver, nuestro diseño, que realicé, una semana atrás, y que ya estamos listos, simplemente, es un diseño muy sencillo, Arduino Nano, el interruptor, el conector de la batería, el otro conector para la entrada, y los conectores, los header, jumper, para, tanto, para, los sensores sonar, en este caso, perdón, los sensores infrarrojos, el sensor sonar, y el módulo, L298N, como logran ver, la calidad del PCB, es bastante buena, eso va a depender mucho, del diseño que realices, y obviamente, de la empresa en la cual, envíes a fabricar, PCBs, o tarjetas, para electrónica, ampliamente usados, en nuestros proyectos, gracias PCBWay, bien, adicionalmente, a lo que ya hemos conversado, en la parte inicial, vamos a usar, para la base, un pedazo de acrílico, en este caso, es de 10.5, por 13.5, otro pedazo más pequeño, de 4.5, por 4.5, prácticamente un cuadrado, para poder, en la parte superior, poner la batería, la batería lipo, vamos a poner un pequeño, unos pequeños espallines, para poder conectar, Arduino Uno, en este caso, Arduino Nano, perdón, sobre la placa, con una especie de soporte, vamos a usar también, unos separadores, y sujetadores, metálicos, como estos, para poder, ubicar la placa, de Arduino Nano, y finalmente, también voy a hacer, si es, poner, si es necesario, estos tarugos, como separadores, también, con unos tornillos, ok, ahora si estamos listos, y empezamos entonces, y, 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 you ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Ahora sí tenemos todas las conexiones puestas. Le he puesto un poco de pegamento caliente para asegurar los cables si no se salgan Y obviamente están soldados por la parte de atrás La verdad que quedó bastante bien Y ahora sí queda el último componente que es el Arduino Nano ya con su socket Vamos a ponerlo ahí Y ahora queda simplemente soldado Perfecto, quedó bastante bien Y listo, quedó Y ahora sí vamos a la implementación con la base y las llantas y todos los sensores Y ahora sí, vamos a ponerlo aquí ¡Gracias! 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 Bien, los cuatro motores ya están ubicados, ahora sí vamos a conectarlos. Aquí la importancia es que los dos verde con blanco son de la derecha y los dos azul con rojo son los de la izquierda. La parte frontal es esta de acá, este lado derecho del lado izquierdo. Para el lado derecho lo que tenemos que hacer es invertir los cables, el verde del frontal con el cable blanco del posterior. Ambos se juntan y en el otro lado también lo mismo, el lado verde con blanco también se junta. Ahora, este primer juego de cables verde con blanco va al negativo del motor driver, del motor driver A que vendría a ser el right. Tendría que ir acá. Ahí. Y lo aseguramos. Perfecto. Ahí. Y lo aseguramos. Hacemos lo mismo con el otro par de cables. Entonces, el blanco del frontal con el verde de la parte de atrás, del posterior. Lo juntamos y van al positivo del motor driver A que es este de acá, el positivo es el de acá y el negativo es el de acá. Ahora, para el lado de los motores de la izquierda, el rojo del frontal izquierdo se junta con el azul frontal de la parte de atrás, perdón. Y ambos van al positivo, es decir, a este bloco, a este tomo. Luego, el azul del frontal se junta con el rojo del posterior y van al negativo, al superior. Así es la conexión. Para la instalación de los sensores infrarrojos frontales, voy a usar esta cinta doble, de doble pegamento. Ya le he puesto a ambos sensores, acá hay uno y acá hay otro. Y en la parte frontal, en la parte inferior, he marcado el centro y he puesto el ancho, el ancho de la línea negra y a los bordes van a ir los sensores. A cada uno y a cada otro. Vamos a empezar, retirando el papel y debería ir más o menos ahí. De igual manera, de ir después de la línea. De igual manera, de ir después de la línea negra. Se le da unos 2, 3 milímetros más. Y ahí más o menos estaría. Ahora, con las conexiones, el positivo, el BCC, o los 5 voltios van a la derecha, tira al otro extremo y en medio datos. El positivo es el azul. Voy a conectar. Voy a conectar. El plomo. El plomo es el de datos. El plomo es el de datos. Y finalmente el otro vendría a ser tierra. Ahí, perfecto. Ahí está. Lo mismo acá, ¿no? La línea negra es el otro extremo. Lo mismo acá. El positivo es el azul. El plomo es el de datos. Es en el medio. Y finalmente tierra es el otro extremo Y listo, estamos listos, quedó bastante bien Ponemos las diantras Las cuatro llantas Estos dos frontales Perfecto, y ahí está Listo, nuestro carro es casi terminado Quedaría pendiente la parte de la batería y el sonar, la parte frontal Bien, respecto al sonar Voy a echar un poco de pegamento caliente acá, sobre la base Y sobre esto directamente lo conectamos al centro En el centro Y creo que quedó bastante bien Ok, ahora faltaría solamente ubicar la batería en esta posición Y lo vamos a ver en la última parte antes de la prueba final Pues bien, para culminar antes de las pruebas Lo que he hecho es, he puesto sobre la parte del L298N, la mica Cuadrada, la he pegado con silicona caliente Y sobre eso le he puesto un pega-pega En donde he ubicado en la parte superior la batería Esto le da una especie de galero al carro Y le da una vista mejor Para ello también, acá se conecta el conector a la batería Lipo 2S de 7.4 voltios Y de ahí ya estamos listos para las pruebas Ahora sí, vayamos a las pruebas finales Para poder entender el funcionamiento en sí De este robot seguidor de línea Y evita obstáculos Coñuvamos entonces Y como logran ver Si yo lo pongo en la línea blanca En la parte blanca, perdón Él va a avanzar Hasta que empiece un obstáculo Y sin embargo yo lo ubico en la línea negra Los sensores simplemente se van a detener Al administration Cuando se van a detener ninme V backgrounds Y sin embargo Pero sí they janеко Impro Chat Suamos Con el infarto Inclusigo Йlétri Suos Se van a est cefas Suomen 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 Pues bien, hasta aquí este video Mi nombre es Humberto Ingenio Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes Compartiendo conocimiento Si este video te gustó, no te olvides de darle like Así mismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram Obviamente aquí en mi canal de YouTube Lo más importante es que te puedas suscribir a mi canal Y si no estás suscrito Lo hagas activando la campanita Para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video Si valoras este esfuerzo, la dedicación Y el tiempo más que todo Que tomo en realizar cada uno de estos videos Para compartirlos aquí en mi canal Lo único que te pide es que le puedas dar like a este video Y lo más importante es que lo compartas con tus redes sociales En el siguiente video Vamos a hablar ya de el control de los motores Estos motores universales Cómo poderlos controlar De manera práctica Haciendo uso de un código de programación De un código mucho más detallado Para poderles explicar los giros El avance y la retrocesión Con el L298 Y los motores que vemos en este video Muchas gracias por la atención Y los espero como siempre La próxima semana con más videos de Cienciere tecnología Permiso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!